¡Suscríbete! No estoy segura, pero creo que Wally nos ha concedido una entrevista. Conectaremos con ustedes desde nuestros estudios en unos instantes. No me diga que no tiene ninguna información sobre mi pasado, general. Oye, el día que te recluté, no te pedí un currículo. Yo elijo a mis hombres por sus habilidades, no por su pasado. Y tú eras algo fuera de lo común. ¿Y qué hay de Jones? Ella siempre ha sido discreta. Ella también está invitada al cóctel. ¿Podrás hablar con ella? Tal vez recuerde algún detalle.